Es para mí un placer daros la bienvenida a mi humilde fábrica. ¿Quién soy yo? Pues... Es posible retenerla, retenerla, retener, 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 retener. Willy Wonka, Willy Wonka, ahora mismo lo conocerás. Willy Wonka, Willy Wonka, es un genio, es el no va más. Con el chocolate es un as, es el mejor que hubo jamás. Willy Wonka ya está aquí. Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka. ¿No ha sido magnífico? Estaba preocupado porque hacia la mitad no quedaba muy allá. Pero al final... ¡Guau!